Una de nuestras principales funciones es la recepción y gestión de garantías. Si experimentas algún problema con nuestros productos, ya sea estético o funcional, estamos aquí para ayudarte. Simplemente contáctanos y te guiaremos a través del proceso de reclamo de garantía. ¿Tuviste un problema con la entrega de tu pedido? No te preocupes. Nuestro equipo de relaciones con el cliente está listo para abordar novedades logísticas. Ya sea que tu pedido se retrase, haya habido errores en la dirección o incluso si se entregó en el lugar incorrecto, estamos aquí para solucionarlo. Entendemos que las situaciones comerciales pueden variar. Si tienes alguna pregunta o inquietud durante el proceso de compra, no dudes en comunicarnoslo. Tu satisfacción es nuestra prioridad. La nota crédito es un puente importante entre nuestro equipo de cartera y tú, nuestro valioso cliente. Te mantendremos informado sobre las notas crédito y te ayudaremos a resolver cualquier pregunta o inquietud que puedas tener. Hacer solicitudes de factura y pedidos es más sencillo de lo que crees. Estamos aquí para brindarte toda la información que necesitas y ayudarte a realizar estas gestiones de manera eficiente. En resumen, el área de relaciones con el cliente es tu punto de contacto para cualquier pregunta, problema o necesidad que puedas tener. Estamos comprometidos a proporcionarte el mejor servicio posible para que tu experiencia con nosotros sea excepcional. Gracias. Gracias.